Juan, por favor, ¿qué es esto? Logaritmo de 4 en base raíz de 2. Vamos a verlo. Logaritmo de 4 en base raíz de 2. Pues esto va a ser igual a... ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué va a ser igual esto? Lo que estás viendo se puede expresar de una forma equivalente que tú conoces muy bien. Esto es lo mismo que decir a qué exponente hay que elevar raíz de 2 para que sea igual a 4. Es decir, resolver esto es resolver una ecuación exponencial. Raíz de 2 es lo mismo que 2 elevado a 1 medio. Tenemos entonces 2 elevado a 1 medio elevado a x y 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Esto es 2x medios igual a 2 al cuadrado. Luego, x medios tiene que ser igual a 2. Y de aquí que x sea igual a 4. 4 chicos, chicas, 4.